de ahi para allá ahorita para que sonrias eh te voy a grabar te voy a grabar para subirte al face tuba, la banda aquí estamos con los vecinos eh aunque no lo conozcan es para vos el banda eh si porque no lo conozcan malo que ya estaba quemando que quien sabe de que mira mira la banda esta es la banda y no todas las juntas los cubanos para vender de cuba esa es villanera que llegó pues villanera ya dejaste ahi las sentaderas pintadas ahi ¿cuál es? no menti wey yo no me había que hacer nada para tu te lo trajiste de los árboles para aca si tan bonito que esta ahí abajo de los apetadillas de los calis aca el aire es muy feo hay que estar el aire bien fuerte bueno no te apures para que dures no, no la cosa es que no la deja cocinar como es ¿cuánto la gente ya se fue entonces ah? ya se fue entonces para nomás echar unos 2 litros ahí de de tuba no si ya se mira el 99% de lo que dice Juan es mentira y el 1% esta en duda La gente apenas va a venir en una media hora ¿No? ¿Más o menos? ¿Cuándo? ¿Estás viendo la... Sin un ese... ¿Vas a querer tuba o qué es ese? ¿No tienes hielo? ¿No estás hielo? Vamos a celebrar que quedamos subcupiones ¡Aguanitas! Bueno A ratito les vamos a mostrar A ver el gesto de la gente si le gusta la tuba o no La vas a los cubanos Dale con tu cuba Esta no la conoce ni Cuba Esta es mexicana Esto viene de Tamazula, mijo Tiene de Tamazula esta ¡Hombre! ¡Diez mil dólares! ¡Ay! ¿La vamos a preparar todavía aquí? ¡Abuelita! Aquí estamos con el rey de la parrilla A ver mi rey Y rey del volante también ¿Cómo no? ¿No traes que volante? ¿Volante? Puede estar de descanso Pero es el que rompe las Los esquemas en la manejada Desde aquí hasta Texas ¿Eh? ¿A dónde dices que vas? ¿Cómo se llama el lugar donde vas a Texas? ¿Dónde descargas? Wilmer Wilmer Ahí para cuando se encuentren la Aquí está el logo de la compañía Airena ¿Eh? Para que toquen el claxon Cuando lo miren allá La de esa ¡Que, que! A ver acá A ver que se ve como salí A ver que se está tachando ¡Ay papayón! No, pero para qué Si acá tengo esta olla Airena ¡Ay! Es como el abuelo Bien, tranquilo Bien Apacible Jajajaja